Hola, mamá. Hola. Buenas, chicas, ¿cómo hay un día? Bien, mamá, vamos a cuidar un rato. Vale. Mira, te fijaste lo guapo que me tenía hoy. ¿Qué, Alex? ¿Qué dices, tía? Me encanta como viste. Estás obsesionada. ¿Crees que le gustó? No sé. Lo que está claro es que deberías decírselo cuanto antes, porque me estás volviendo loca. Voy a ver si está en el chat. Y vamos a hacer el trabajo. Será solo un momento. Qué bien, está conectado. Jenny... Hola, Alex. ¿Qué haces? ¿Cómo que dio unas amigas? Mías también. Espera un momento. ¿Qué haces? Ayer me estuve haciendo unas fotos al salir de la ducha. Este se va a enterar. ¿Estás loca? ¿Cómo le vas a enviar esas fotos? No sabes lo que hará con ellas. Anda tía, te preocupas demasiado. ¿Y si se las envía a sus amigos? Alex no haría una cosa así. Además, seguro que le van a encantar. Espero que te gusten. Tía, no te lo vas a creer. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me mira tú de nuevo? El cerdo de años le ha enviado todas tus fotos a todo el instituto. ¿Pero qué dices, tía? Sí, se las ha enviado a sus amigos. Mira, está allí. Eres un cerdo. Pero... No me puedo creer que me hayas hecho esto. ¿Pero qué dices? No te vas a ser tonto. Sabes perfectamente de lo que hablamos. No sé de qué me hablas. Yo acabo de llegar. Ayer por la tarde te envié mis fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué? ¿No las has visto? No sé de qué me hablas. Pues de las fotos que te mandé ayer por internet. Hace mucho que no me conecto. Tío, eres un falso. Ayer por la tarde estabas conectado. Ayer por la tarde estaba en el médico. Pero estabas conectado. Mi hermano. ¿Qué pasa con tu hermano? Está todo el día en internet. Me ha robado la clave del messenger y se me ha olvidado cambiarla. Pues tu hermano le ha pasado mis fotos a todo el colegio. Jenny, te dije que no se las enviaras. ¿Y tú? Podrías haber cambiado la clave si sabías que tu hermano la tenía. Mírala que has liado. Lo siento, Jenny. Hablaré con mi hermano. Cambiaré la contraseña del messenger y hablaré con mis padres para que hablen con mi hermano. Se han pasado 20 pueblos con las fotos. Ya. ¿Y ahora qué hago yo? Yo creo que lo mejor es que se lo digamos a los profesores. Pero se lo dirán a mis padres. Jenny, yo creo que es la mejor opción. ¿Quién eres? ¿De veras? Me encantaría. Es mi sueño. Sí, hombre. Yo soy tan tonta que me lo creo. De eso nada. Adiós. Colgar fotos y vídeos en internet de manera indiscriminada puede hacer que pierda su control para siempre. Claro que he escrutó, pero yo creo que estoy tratando con el motivo de Mitt. hearse y 50% de medios y evitar de modificar. Gracias por ver el video.